Bueno, y una noticia buena referente a lo que viene haciendo el alcalde. Algo nuevo que va a ver la gente, el visitante, el turista, incluso los propios tulueños que no se han dado la vueltica por el coliseo, van a ver un coliseo renovado, el parque que hay, la gente se pregunta todavía, ¿qué es lo que están haciendo ahí? ¿Eso sí lo terminarán? ¿Cuándo va a ser inaugurado el parque? La plazoleta. La plazoleta con la T tradicional, con el pórtico de la entrada. Pues Lucas, hay que decirle a los tulueños que se tienen que dar una pasadita por el coliseo de Feria Manuel Víctor de Arras porque la plazoleta que quedó a la entrada del coliseo es sencillamente hermosa. Es un lugar hermosísimo que respetó toda la historia y tradición del coliseo de Ferias, que respeta ese pulmón natural que tenemos los tulueños allí en este espacio, pero que se moderniza para brindar una mejor atención y para que, por ejemplo, las señoritas que andan en tacones no vean como sus tacones entierran en la tierra, sino que tengan unos caminos decentes. Todo eso lo van a encontrar en este renovado policía Manuel Víctor de Arras. Adicionalmente se construyeron dos oficinas administrativas a la entrada donde los expositores, los empresarios, los ganaderos pueden ser atendidos por personas de mercadeo o el mismo comité ejecutivo de Ferias, mientras resuelven todas sus inquietudes y pueden llevar a cabo todas sus exposiciones. Eso por un lado. Adicionalmente queremos invitar a todos los colegas periodistas porque el día jueves a las 10 de la mañana vamos a estar inaugurando esta plazoleta y la vamos a estar hablando de público para que todos los colegas conozcan qué era lo que se estaba haciendo allá.